Como tienen conocimiento ustedes, nosotros estamos socializando en cada una de las tiendas y corerías por el tema de la ley seca. Justo venía haciendo ya un recorrido de las tiendas de acá, de la parte de la vía principal, Cuenca Jirón Pasaje, indicándoles a cada uno de los propietarios que no pueden expender bebidas alcohólicas por el motivo de las elecciones. Entonces estamos ya indicándoles que desde el jueves a partir de las 12 de la medianoche hasta el lunes del mediodía no se podrá comercializar el licor. ¿Ningún tipo de licor y por ninguna circunstancia? Ningún tipo de licor, bebidas de moderación ni nada de eso. ¿Comercio o dueño del comercio que incumpla, qué es lo que puede recibir como sanción? Bueno, es un 50% de un salario básico las personas que incumplan la venta del licor y también la sanción respectiva que sería la clausura del establecimiento, de 15 a 20 días. Bueno, tenemos ya los compañeros de la Policía Nacional que están capacitándose en este tema ya para hacer, si es que encontramos a una persona en estado de embriaguez o está levando en la vía pública, ser detenido automáticamente. Bueno, las recomendaciones son evitar estar tomando en la vía pública, comprar bebidas alcohólicas y evitar llegar en un estado de embriaguez al momento del sufragio. Bueno, van a haber personal de la Policía que van a estar en cada una de las puertas del ingreso de los recintos que van a controlar eso, evitar que las personas entren en un estado de embriaguez. Nosotros vamos a estar en cada uno de los recintos con la Policía Nacional. Entonces, las personas pueden llegar a comentarnos que alguna persona está en un estado de embriaguez o si no, los compañeros de la Policía que van a estar en cada uno de los recintos. Tenemos disposición desde las 7 de la mañana estar ahí a los ingresos de las puertas. Pedir a la gente que nos colaboren, evitar, lo que les digo a cada uno de los dueños de cada una de las tiendas, evitar la venta del consumo de bebidas alcohólicas. Pedir también a la gente no llegar a un estado de embriaguez, es un derecho que tenemos todos de un sufragio y evitar estar en un estado de embriaguez para no tener inconvenientes. Ya, perfecto. Listo, le agradezco mucho. Listo, mi estimado, muchas gracias. Listo, mi estimado, muchas gracias.